Se está convocando desde las organizaciones para una marcha. Coméntenos un poquito desde cómo es la convocatoria. Hola, buenos días. Bueno, desde el Comité de Solidaridad y Apoyo a los Pueblos Hermanos de Chile y Bolivia y las organizaciones que estamos, Política de Derechos Humanos, yo pertenezco al Partido de la Victoria, la Junta Victoriosa. Estamos haciendo extensiva para hoy a las 8 de la tarde en Plaza 25 de Mayo una convocatoria en apoyo ante estos intentos de golpes que están generando en América Latina y ante todas las atrocidades y violaciones a los derechos y garantías constitucionales están sufriendo Pueblos Hermanos de Bolivia y también en Chile. En este caso has contado con el apoyo del gobernador electo y muchas organizaciones. Sí, ha venido esta mañana en la conferencia el compañero gobernador electo Ricardo Quintela a manifestar el apoyo y también a adherir a la convocatoria e invitar para la movilización. Y bueno, es un gran apoyo poder contar con la presencia del gobernador electo y también muchos colectivos de organizaciones políticas, sociales y también sindicales. Gracias. Gracias. Gracias.